Música Y en cuanto a la efectivización del trabajo, del empleo en sí, teniendo toda centralizada la estructura, ¿verdad? ¿Cómo cambió eso la forma de trabajar? Vale, la ciudad se concibió pensando en que tuviese una escala muy humana, es decir, que las conexiones entre un extremo y otro de la ciudad fuesen rápidas. Eso hace que sea mucho más fácil todo tipo de conversaciones, todo tipo de relaciones entre los empleados. Por ejemplo, si yo tengo una reunión contigo en un business center, es posible que por el camino encuentre a otra persona y a la vez resuelva un pequeño tema de manera rápida. Entonces, lo que se produce es que las relaciones son mucho más naturales, mucho más fluidas, también ahorramos mucho dinero en desplazamientos y a la vez es que es todo mucho más rápido. Entonces, se gana muchísima agilidad trabajando todos juntos en un mismo espacio. ¿Cuáles son las facilidades, los servicios con los que contaría una persona que trabaja aquí dentro de la ciudad de Dubé? Vale. La ciudad está concebida para que una vez llegues aquí, poner a tu disposición un abanico de servicios muy amplios para hacer de tu vida más fácil. Entonces, tienes desde servicios específicos para trabajar, como puede ser un business center, muchísimas salas de reuniones a tu disposición, que todo el mundo puede reservar, independientemente de la jerarquía del banco, a través de unas aplicaciones móviles. Luego tenemos unos espacios importantes de restauración. Hay hasta cinco restaurantes, uno de ellos tiene 900 plazas, pueden estar almorzando 900 personas a la vez. Y además hemos construido, fuera de la ciudad, pero dentro del perímetro, una parcela que llamamos la isla, que está concebida como un espacio para la salud, el deporte y el apoyo de las familias. Sabemos que el BBVA está en muchísimos países del mundo. ¿Existe un perfil del empleado del banco a nivel global? ¿Cuál sería un empleado ideal? Si yo tuviera que darte dos características de un empleado ideal en el BBVA, la primera sería que sería una persona honesta, o sea, la honestidad por encima de todo, honesta en sus temas de trabajo y en su vida en general. Y la segunda sería que tengas una persona con una capacidad de adaptación y una cabeza abierta al cambio muy relevante. El mundo cambia muy rápido, el banco cambia rápido, dentro de las entidades financieras es de las que más rápido cambia. Y una característica súper importante es que tengas esa capacidad de adaptación para que te permite ver el mundo con ojos nuevos todos los días. Todos los días, genial. Mencionaste también, fuera de cámaras, que la gente tiene esa opción de trabajar desde la casa también. ¿Cómo funciona ese modelo? Una de las pilares de las nuevas formas de trabajo que se están desarrollando en la ciudad y en todos los nuevos edificios son básicamente tres. La colaboración, o sea, que todos los empleados colabonen y trabajan más juntos de lo que se hacía en el pasado, de ahí que trabajemos en espacios abiertos. Y luego la tecnología es ese gran facilitador que nos ayuda a poder trabajar en cualquier parte. De manera que el puesto de trabajo ya no es únicamente tu mesa de trabajo con tu PC, sino que los dispositivos móviles y las aplicaciones te permiten tomar tus cosas, irte a trabajar a cualquier lugar. La oficina es un sitio al que se viene sobre todo a relacionar, a convivir con tus compañeros, pero si tienes que hacer un trabajo muy concreto, muy concentrado, pues perfectamente te puedes hacerlo en tu casa. ¿Cómo se monitorea ese trabajo? Se monitorea, está basado sobre todo en una cuestión de confianza entre el jefe y los colaboradores, tú tienes que hacer unos entregables y tu jefe confía en ti. Exactamente. Papeles. Para entender esta nueva forma de trabajar es muy importante que te cuente que antes de venir aquí hemos hecho un trabajo importante de digitalización. Hemos eliminado muchísimos papeles, si pusiéramos todos los papeles que hemos eliminado conseguiríamos hacer 8.000 metros de papeles. ¿En cuánto tiempo? Papeles. Bueno, ha habido distintas áreas, empezaron en distintos momentos, pero cálculale unos 3 meses aproximadamente por cada equipo de trabajo. Entonces eso hace que al no tener papeles sea todo muchísimo más fácil. El proyecto de digitalización es muy importante para entender esta nueva forma de trabajar más colaborativa. Muchísimas gracias Gloria por charlar con nosotros como sugerencia cultural para el BBVA. Les recomiendo instalar capas por ahí en los árboles de hamacas paraguayas, para la hora de la fiesta. Bien, y los esperamos en Paraguay, que ya nos enteramos gracias a Susana que somos el primer edificio en Latinoamérica con la certificación NIF. Pues estaremos encantados de visitaros. Bien, muchísimas gracias. Un dato curioso con respecto al edificio La Vela mide exactamente lo mismo que la Estatua de la Libertad, 93 metros. Y el edificio se llama La Vela y la estatua tiene una antorcha. Un dato mío. La Vela y la estatua tiene una antorcha.